Hola Hola ¿Qué frase y no me voy a pasar a entrar para el muchacho de la vida? Nada sé lo que es el mundo Todo mi amor Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni como ni dónde Pero junto a ti Todo mi vida Ya estaría animando Ya estaría cuidado Como cuida mi vida Y latigo por ti No me cansaría No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres de mi vida No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres de mi vida No me cansaría 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 No me cansaría